Pero por eso, porque el pueblo es soberano y porque hay representación muy variada en estas próximas elecciones, PASO y también en las nacionales, estamos aquí con los representantes de la lista 652, Lucho Mocer, Analia Flores, candidatos a diputados provinciales. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien. Bueno, Lucho Mocer, encabezando esta lista que lleva como candidato a la gobernadora Jorge Milton Capitanich. ¿Primera vez como precandidato? Primera vez como precandidato, muy contento, muy satisfecho de poder presentarnos. Creemos que también LAS PASO como herramienta electoral permite la participación, facilite, bueno, como jóvenes, como nueva generación, asumimos este compromiso, conformamos la lista y, bueno, venimos a enriquecer las propuestas, las ideas y, sobre todo, a escuchar mucho a los vecinos, a las vecinas, a las familias del Chaco sobre sus problemáticas, sobre su demanda. Y, bueno, con el gran desafío de poder llegar y de poder cumplir esas problemáticas, esas demandas en leyes y en programas de política pública que ayuden a resolver esos problemas. Yo celebro realmente LAS PASO como herramienta de representación política y democrática. Por ahí lo que no coincide, pero ya se lo voy a plantear en algunas editoriales, es la cantidad de boletas que por ahí confunden al vecino por los márgenes de representación. Pero le pregunto a Lucho porque más de una vez hablamos con el Gobernador y dice unidad en la diversidad. Lo dice muy fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero tiene que inspirar, así que está bien. Bueno, la verdad que en ese sentido voy a resaltar el esquema de LAS PASO, donde va a haber 14 listas de diputados provinciales entre el Frente Chaqueño. Nosotros creemos que no competimos con la otra lista, sino que cada lista aporta a este proyecto, a este Frente Chaqueño. Nosotros como jóvenes militantes venimos acompañando al Gobernador desde 2007, como militante, como parte de su equipo técnico. Hoy me toca ser funcionario público del Ministerio de Producción, Industria y Empleo de la Provincia, con un largo recorrido acompañando el gran liderazgo del Gobernador, resaltando y palpando los grandes logros que tuvimos durante las tres gestiones de Capitaniz. En ese sentido nos parece que LAS PASO, vuelvo a repetir, enriquecen la democracia. Nosotros como jóvenes valoramos y también me sumo a lo que dice César, digamos, nosotros también respaldamos lo que dijo Coqui, hace un tiempito, digamos, de que estaría bueno un ASPASO en un frente para que podamos derivar las distintas propuestas. Pero bueno, en ese sentido nosotros como jóvenes venimos a defender a la política como una herramienta de transformación. Si hay algo claro que nos demostró Coqui a lo largo de todo este tiempo de sus tres mandatos, de que a través de la política, a través de programas y de políticas públicas, nosotros podemos cambiar la vida de nuestro pueblo. En ese sentido, enriquecemos la democracia. Te vuelvo a repetir, Marcelo, venimos a debatir, a escuchar con propuestas. A mí me tocan en el Ministerio de la Producción leyes que benefician al sector industrial, al sector agropecuario. Claramente entonces que la población también debe conocer, si me dejás un ratito, la ley de promoción industrial que tenemos vigente en el Ministerio, así que permite que aquella persona que quiera invertir tenga ciertos beneficios una vez que haya aprobado por el Ministerio, por decreto del Gobernador. Tiene 30% de beneficio, digamos, de unificación de la energía eléctrica. Tiene una tasa diferencial para lo que es el agua. Tiene exención de ingresos brutos por 10 años, todo lo que tenga que ver con impuestos provinciales. Además tiene un reintegro del 30% de la inversión que realicen activos fijos, obras o capital de trabajo, o un tope de 15 millones. Bueno, estos son los que nosotros podemos lograr a través de la Cámara. Y otra gran ley que la sacamos nosotros a través del Ministerio en esta gestión, que fue aprobada en julio del 2020, que es la ley del seguro multirriesgo. Sí, que está, lo que nos permite es asignar un fondo específico al Ministerio para poder pagar la prima del seguro para los productores chaqueños. Esta ley, ¿cómo surge? Surge del reclamo y del recorrido que nosotros tenemos en la provincia y de las contingencias climáticas que sufren los productores día a día. Convertimos ese problema, esa demanda, en ley, con una asignación de un fondo específico sancionado por la Cámara, que permite también, esto ya es más un análisis personal de la política pública, que sea de largo plazo. Tanto la ley de promoción industrial como la ley de seguro multirriesgo dan una continuidad en el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil que otro gobierno venga mañana de cualquier signo político y que se atreva a sacar una ley que beneficie a los productores o una ley que beneficie al sector industrial. Por eso nosotros queremos trabajar fuertemente con nuestra lista en este tipo de leyes para seguir, y esto defendemos cuando decimos defendemos el proyecto político de Capitanich, defendemos este tipo de leyes y queremos seguir profundizando, seguir pensando con los sectores, leyes para el sector cultural, para el sector deportivo, nuevas leyes, digamos, para el sector de la industria, digamos. Estamos pensando en una propuesta, es clara, que te escuchaba en otro programa vos, que fuiste beneficiado, digamos, del programa, que pudiste acceder con tu empresa a más empleo. Inclusive ahora hay 9 empleados más que están accediendo justamente a ese programa y que se beneficia al empleado y nosotros. Bueno, nosotros... Es muy bueno para generar empleo. La verdad que ese programa surge más empleo en esta última gestión. Fue un programa que lo creó, digamos, el subjetario de empleo, Lucas Cepeda, en conjunto con Cristian Daniel Piñeiro, que forma parte de nuestra lista como director de la agencia de empleo, él forma parte en tercer lugar. Ellos crearon, digamos, pensaron este programa que hoy está vigente y nosotros hoy estamos trabajando con Daniel en poder hacerlo ley, digamos, y queremos que ese programa de más empleo poder convertirlo en ley y que sea una política a largo plazo. Eso ayuda, ayuda para lo que estábamos hablando, justamente. En ese sentido, Marcelo, también me gustaría resaltar, como te decía, que nosotros también vemos esa necesidad de participar en esto que vos decías, en ciertos candidatos que surgen y que yo digo que vuelven a atrasar 100 años porque otra vez volvemos a repensar el rol del Estado. Me parece que el rol del Estado en la pandemia quedó claro, la presencia que tuvimos en salud, en poder apoyar al sector productivo con distintos programas para que no quieran muchas empresas, que no se pierdan tantos trabajos, en que a mí me gustaría, digamos, que podamos saldar esa deuda de qué tipo de Estado queremos, digamos, porque hoy tenemos muchos sectores que hablan de un anti-Estado, de menos Estado, nosotros creemos como generaciones más y mejor Estado y en esto que vos decías, Marcelo, en que podamos discutir la calidad de intervención del Estado. Nosotros como Estado presente con políticas públicas de salud, de educación, de seguridad, a mí me gusta que me critiquen si la salud pública, frindamos un mal servicio, porque ahí estamos hablando de que aceptamos que el Estado tiene que hacerse el cargo de una salud pública de calidad, de una educación pública de calidad, pero no en el sentido de este tipo de candidatos que van a decir que van a entregar vouchers, digamos, para que los chicos y las chicas puedan estudiar, digamos, algo muy grave. Por eso como jóvenes también asumimos esta responsabilidad de presentarnos, también vamos a presentar candidatos en 15 localidades de la provincia, armamos una lista propia, digamos, de diputados con Analia y con distintos compañeros y compañeras, entendiendo también el contexto actual que tenemos donde, por ahí, a través de los medios de comunicación, en ese sentido, te felicito, o el rol que cumplís, digamos, porque existen muchos medios también que sacan a estos candidatos o que constantemente están desprestigiando a la política y al Estado, digamos. Entonces, en ese sentido, nos queda defender, si algo nos demostró a nuestros gobernadores, las grandes transformaciones que podemos hacer a través de las políticas públicas. Nosotros defendemos eso y queremos seguir profundizando este proyecto político que viene de 2007, que lo conduce Jorge Milton Capitalich y Analia Rackiroga en la actualidad, y queremos seguir profundizando. Nosotros, si algo nos hace feliz o algo no una nuestra lista, el amor por el Chaco, el amor por la familia chaqueña, y creemos que la política es la herramienta para solucionar todos los problemas de los sectores y de la familia chaqueña. En ese sentido, vamos a trabajar, esperemos llegar a la legislatura y seremos la voz, digamos, de cada familia, de cada sector industrial. Y como te decía anteriormente, tenemos leyes concretas, la ley que te acabo de mencionar, industrial, la ley de multirriego, digamos, leyes concretas a través de las cuales podemos transformar y podemos mejorar la calidad de nuestro pueblo. Nosotros aprendimos mucho con el contador de Los Santos, del seguro multirriesgo. Él siempre decía, riesgo cero, riesgo cero, riesgo cero, tomar las previsiones, como este seguro. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. SONOS PEDRES Gracias.